En este partido es la provincia de los empresarios ¡Arrancamos con todo! ¡Aquí, aquí, 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 aquí ¡Buena! ¡Aquí, aquí, 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 aquí ¡Qué nuevo con la posesión! ¡Vamos, que podés, amigo! ¡No los escucho, Buenos Aires! ¡Más fuerte! ¡Qué de lo que se robó! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Bặp! ¡Andrés posts! ¡Aquí, aquí, aque CHO, V downtime! ¡Pascalco! ¡Vamos, hermano! ¡Aquí va! ¡Gracias! 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 ¡Un tanto para reducir la diferencia! ¡Qué mala suerte que tuvo el jugador! Quedan 30 segundos para el mediotiempo. Y ya lo peor pasa para ganar el partido. ¡Tocan el balón y comienza! ¡Un nuevo candidato para el mediotiempo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Víjate! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Final de este primer partido del equipo! ¿Qué pareció? ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Secura! ¡Secura! ¡Pasa nada! ¡A ese convierte... ¡Comienza a pegar! ¡Casi, casi... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por esta habilidad! ¡Adiós! ¡Último minuto de este partido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!